He decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país. He decidido igualmente incrementar la base de cálculo del sexta ticket que está en 3.5 de cada unidad tributaria a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa de 33.636 bolívares a 65.056 bolívares. Tercer aumento del año. La pelea es peleando, caballeros. La guerra es guerreando. Y nuestro bando es uno solo. La clase obrera, los trabajadores, los humildes, la familia, el pueblo de Venezuela. Ese es a quien nosotros protegemos, no a la burguesía y la oligarquía, y Tiyanqui.